Mira esta nueva forma de preparar el desayuno, receta tan fácil como deliciosa. Para nuestra receta de hoy vamos a necesitar dos salchichas. Voy a poner dos brochetas en los laterales de la salchicha y con un cuchillo haré cortes de esta manera como te muestro. Las brochetas ayudarán a que el cuchillo no corte las salchichas por completo. Enseguida cortaré la salchicha por la mitad. Ahora enrollaré estas salchichas en forma de círculo y para que se mantenga de esta forma, insertaré un palillo de dientes pequeño en ambos extremos. Después de eso, reservaré las salchichas en un lado. Para continuar, voy a separar las yemas y claras de cuatro huevos. Aprovecha y dime de qué país o ciudad nos estás viendo para agradecerte por ver nuestras recetas en el próximo video. En una sartén agregaré margarina hasta cubrir el fondo, luego voy a agregar las salchichas cortadas aquí. Y en medio de ellas voy a agregar las yemas. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Nelce Oliveros desde Venezuela, también para Reina Samen desde Cuba, y para Antonia Clara Pereira que nos mira desde Argentina. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Agregaré una pizca de sal encima de las yemas, taparé la sartén y la dejaré cocinar a fuego lento durante cinco minutos. Pasado este tiempo, destaparé y daré la vuelta a todo, para cocinarlo del otro lado durante dos minutos. Cuando ambos lados estén cocidos, reservaré a un lado. Pondré todas las claras en un bol y las sazonaré agregando media cucharadita de sal, media cucharadita de perejil, media cucharadita de orégano y mezclaré muy bien. Chicos, esta receta, además de ser muy creativa, no necesita mucho esfuerzo para estar lista. Estoy muy segura que les encantará el resultado. En una sartén a fuego medio, agregaré un poco de aceite y lo esparciré muy bien. Pondré todas las claras sazonadas dentro del sartén. Cuando ya estén cuajadas, añadiré rodajas de tomate. También agregaremos un poco de perejil y queso mozarella rallado. Si has llegado hasta aquí viendo esta receta, eso significa que te está gustando mucho. Así que déjanos aquí abajo el siguiente mensaje. Me encanta el desayuno, para enviarte un saludo muy especial. Y con la ayuda de una espátula de cocina, levantaré uno de los lados y cerraré nuestra tortilla. Y nuestra receta ya está lista. Solo queda servir y disfrutar de esta deliciosa receta. Y ya nuestro desayuno con salchichas está listo. Hemos preparado un delicioso desayuno con salchichas al estilo oriental. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!